¡Vamos al juego, los de Chivas! ¡Que en la vuelta vamos a dar y dale, dale, rebañón! ¡Oh, oh, oh 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 y yo! Cadena debe tener facilidad en él, ¿no? Claro, totalmente. ¿No te han levantado el equipo muy bien? La verdad es que sí, sí, se me ha gustado. Un poquito diferente, pero sí, yo creo que sí, va a dar buenos resultados. Es un buen técnico y estamos poniendo a muerte. ¿Qué te ha parecido los últimos partidos de Pumas? Bien, a excepción del de Seattle, que bueno, no se logró el objetivo, pero la verdad es que han estado jugando con mucha garra. Medio... medio malo, medio... inconstantes, no son tan buenas. ¡Vamos a todos! ¡Vamos 빨리, rebañón! ¡Vamos Astralborg! ¡Vamos junaianos! ¡Vamos,ииos! ¡Vamos bañones! ¡Gracias! 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 ¡Gol de la Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el sentir de la afición de Pumas tras la derrota de hoy? Pues me enorgullece porque con un plan que creo que el invitado de línea ha hecho muchísimo por el equipo y pues a muerte con ellos. Pues perdimos en la Coca Champions y pensé que íbamos a echar todos los kilos, pero pues no, no fue así, pues ni modo pensar en el otro torneo. ¿Qué crees que le faltó a Pumas? Un poquito más de garra yo pienso, un poquito más de garra para poder haber ganado. Mucha ilusión tener otra vez en el equipo, de estar presentes y simplemente confiar.